El comunicado, Carlos, un poco expresa el camino que hemos recorrido a partir de la derrota que sufrió el peronismo, para nosotros bastante contundente aquí en el Partido de la Costa en la elección del 2021, y ese camino ha tenido que ver con comenzar a construir un espacio que se llama Pensar la Costa, y ese espacio que se presentará en una competencia interna, utilizando la herramienta de las PASO, y bajo la consigna de que a quien le tocara ganar, conducía luego, y aquellas listas o listas perdedoras debían acompañar, discutiendo luego de agosto, de manera muy contundente, con aquellos que proponen un país totalmente antagónico al que entendemos y creemos nosotros. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que, de manera muy arbitraria, la Junta de nuestro Frente de Unión por la Patria ha definido que en el Partido de la Costa, esto es una resolución que ha estado circulando en los últimos días, y que finalmente se publica el lunes por la noche, y que plantea que, en el caso del Partido de la Costa, si bien hay tres listas oficializadas para competir por unión por la patria, solo una tiene, si se quiere, el privilegio de poder ir adherida a los precandidatos seccionales y a gobernador y vicegobernadora de nuestro espacio. Lo cual, entendemos, es proscriptivo, porque nos somete a una competencia en inferioridad de condiciones, y bueno, nosotros no queremos convalidar eso, y que nosotros estamos expresando que no vamos a subirnos a un ring en el cual nos quieren hacer competir contra Tyson, y nosotros estábamos dispuestos, desde luego por eso nos presentamos, pero resulta que cuando estamos pasando la pierna para el otro lado del ring, nos dan una sobe y nos dicen que no tenemos que hacer las manos, ¿no? Y me parece que es, hasta si se quiere, generacionalmente, es un mensaje bastante perderse, canallesco, porque muchos de nosotros nos sumamos a la política con otra idea, ¿no? Y bueno, estamos conociendo el lado más crudo, cuando con una lapicera, en lugar de intentar transformar realidades, se realizan este tipo de maniobras. Si uno viera la resolución número 16, la analiza y viste que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, la decisión ha sido, por ejemplo, y que sería, después uno la puede discutir o no, pero que sería válida, uno puede ver y dice, bueno, en todos los municipios que gobierna hoy frente de todos, o el peronismo, ahí no vamos a tener primarias. Sin embargo, cuando uno mira la resolución número 16, se encuentra con que hay primarias en la inmensa mayoría de los 535 municipios. ¿En 40? ¿Cómo? Disculpame. ¿En 40 es lo que dice el comunicado? Exactamente, y con distritos muy claves, como La Matanza, gobierno del peronismo, Moreno, gobierno del peronismo, Tigre, gobierno del peronismo. Lo que te quiero mostrar con esto, Carlos, es que no se trata de una decisión provincial que hasta, de hecho, y yo lo comentaba en otra nota que me han hecho, ni siquiera ha existido la instancia en la cual, por ejemplo, la Junta nos convocara a los 3 precandidatos y nos dijera, miren, lo mejor para la costa es que haya 3 listas, 2, 1, 4, ni siquiera existió esa instancia. Entonces, lo que quiero mostrar es que estamos ante un caso que es de una excepcionalidad, no estamos hablando de que esta ha sido la regla en todos los municipios. Si uno agarra de nuevo la resolución 16, se va a encontrar con muchos distritos donde tiene lista, este y blanca, número 2, número 4, número 2, número 6, número 2, número 4, número 6, número 8. Hay distritos que compiten hasta 4 listas en igualdad de condiciones. La audiencia, entiendo esta esfera, creo que la política le plantea cómo le tiende a resolver las deudas pendientes y no problemas que tienen que ver con la interna, así que verdaderamente a nosotros un poco nos fastidia esta situación en la que también lo tenemos que plantear. Para dar dos ejemplos muy claros, en los últimos años yo he militado en forma pública y abierta como parte del frente de todos. La persona que nos escuchó, confía en nosotros, va al puerto oscuro y dice, no, Martín, el del frente de todos va a buscar la abuelita de hoy Unión con la Patria y no me encuentra ahí. Se encuentra con un solo precandidato. El otro ejemplo, una persona que quiere votar a Axel Kicillof, va a buscar la boleta de Axel Kicillof y solo se encuentra con un precandidato intendente. A eso nos referimos cuando hablamos de competir en desigualdad de condiciones, porque para encontrar mi boleta tienen que ir al lugar donde están las boletas cortitas como si fuera un partido vecinal. Y para eso nos hubiéramos preparado con un partido vecinal. Claramente, si estamos pidiendo competir en el marco de Unión con la Patria, es porque queremos intentar expresar de la mejor manera posible y con muchísimo respeto hacia nuestros adversarios de la primaria, las ideas por las que militamos todos los días. Porque yo no me acordé ahora que quisieron competir o llegué hace un año a la costa. Militamos todos los días. Lo que me llama la atención es que, bueno, ustedes están dentro del espacio, ustedes aceptan que Massa, aunque no acuerden por ahí, aceptan que Massa sea el candidato a presidente y lo acompañan con su lista, en este caso, pero las diferencias las tendrían únicamente en lo distrital. Claro, que nuestra boleta... O sea, no es que acompañaban a otro candidato a presidente, te digo porque por ahí acompañaban a otro candidato a presidente. No, no, estamos hablando de que los tres precandidatos deberíamos ir con la boleta completa y después, en este caso, que Unión con la Patria a nivel nacional ha habilitado la competencia Juan Grabois, cada uno de los precandidatos a intendente, en este caso, en el del Partido de la Costa, somos tres, cada uno de esos precandidatos, uno puede entrar al cuarto jurio y encontrar al precandidato de Jesús con la boleta de Massa y con la boleta de Grabois, al precandidato Favale con la boleta de Massa y la de Grabois, al precandidato Favale con la boleta de Massa y la de Grabois, pero todos en igualdad de condiciones. Esta resolución lo que dice es que de la noche a la mañana, y además con mucha picardía, porque las listas se oficializan el jueves pasado, y tenemos esta resolución el lunes a última hora, con mucha picardía, a último momento, entre gallos y medianoche, nos dicen que en la práctica tenemos que competir como si fuéramos un partido vecinal. Y el problema de eso es que, si yo hubiera querido competir, nosotros hubiéramos querido competir como un partido vecinal, bueno, armábamos un partido, está claro. Acá lo que estamos planteando es que queremos discutir, en el marco del frente que con nuestra militancia construimos todos los días, el mejor camino para el Partido de la Costa. Y lo queríamos hacer en una competencia entre iguales, entre peronistas de ley, y por eso lo digo públicamente, en el cual claramente iba a haber un ganador, y las otras dos expresiones debían acompañar, porque eso es una competencia entre compañeros. Resulta que, por una decisión que es arbitraria y para nosotros prescriptiva, nos quieren, repito, llegamos a la cancha y cuando estamos por entrar, que sabíamos que íbamos a jugar de visitantes, que no puede entrar nuestra hinchada, que el árbitro tiene determinada simpatía, pero resulta que antes de que son el silbato, de los 8 jugadores nos quieren sacar 4, nos dicen que hay que jugar con 7, y nosotros no queremos convalidar eso porque no está bien. Los que nos quieran votar a nosotros nos van a tener que esperar hasta la próxima elección legislativa, porque nosotros no vamos a convalidar este juego, porque, repito, si sabemos que es un juego deslegal y nos prestamos a eso, a nuestro entender, y somos muy respetuosos de lo que define hacer el otro espacio, pero a nuestro entender, si lo estamos legitimando, lo estamos convalidando y después no vamos a poder quejarnos. Ese es el momento para decir, miren, para nosotros, e insisto en este punto que es, repito, hasta un tema generacional, muchos de nosotros somos hijos del kirchnerismo, nos fuimos interpelados por la figura de Néstor y Cristina, y nosotros tenemos en las convicciones, y lo que nos parece es que después no hay que enojarse, cuando pibes y pibas tan jóvenes miran con cierta simpatía figuras como las de Milay, ¿cómo no nos van a mirar? Si nosotros, en vez de estar planteando, ¿por qué nos pasan que los pibes se nos quieren matar en la costa?, estamos haciendo esta picardina. Esto, pero eso no tiene un sentido, estamos de espaldas a las preocupaciones, a los deseos de nuestra comunidad. Somos Radio Noticias.